Todo, 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 todo mi estilo Todo, 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 todo Todo, 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 todo lo que soy, me lo dio mi estilo Mira, voy caminando sobre el tema Es Neo Sun, una década, otra de arena Y pese a quien le pese, yo si es el que hace flashes con su mente Y felizmente las entrega Apariencias, consecuencias Yeah, di todo lo que piensas Tú dime quién tiene, quién sabe Valor que entiende, si fluyo yo Déjame que suene, mira Si ni más tiempo que la mía Mi mente sobrevuela fantasías, melodías Días donde la cuesta arriba siempre se hace duras El examen de la vida, neología y la asignatura Apunta, abre tu mente y toma nota Si estás la nueva era Neosound es el prota Y sonrío, me enguanta como la luna Que me quiten lo bailar yo no me pierdo ni una Y si hay algo lo que valgo cojo y salgo Lo demuestro en cada frase, en cada texto En cada baile modo experto Y así siempre sonrío por un reto Pido miedo al escenario pero nunca a su respeto Todo lo que soy me lo dio a mi estilo Ángeles y noveneos a un el apellido Cambio, bailo, escribo, rimus y musido Todo, todo, todo mi estilo Todo lo que soy me lo dio a mi estilo Ángeles y noveneos a un el apellido Canto y bailo, escribo, rimus y musido Todo, todo lo que soy me lo dio a mi estilo Y será mera coincidencia que oye carne para ti Mi voz como un recuerdo lleva loco al souvenir Con la dieta de problemas dejaría de engordar Soluciones que te ofrezco para así remediar Yo, un incomprendido irracional que nadie entiende Esa clase de persona que se muestra de repente Las ideas solo vuelan las que plago en un papel Convirtiéndolas en música y suena bien Importancia a los silencios y al murmuro de la gente Saco lo mejor de mí aunque no sea suficiente Canto como si bailara nada, cambia nada Un momento inesperado como el tiempo que se para En 3, 2, 1, 0 Vengo, tengo y el estilo lo primero Vengo y más de lo que puedo y no lo quieres creer Es neología, la ciencia en un segundo Así que saca lo mejor de ti y regaláselo al mundo Todo lo que soy me lo dio a mi estilo Ángeles y noveneos a un el apellido Canto, bailo, escribo, rimus y musido Todo, todo, todo mi estilo Todo lo que soy me lo dio a mi estilo Ángeles y noveneos a un el apellido Canto y bailo, escribo, rimus y musido Todo, todo, todo lo que soy me lo dio a mi estilo Es neosound Una vieja 3, 2, 1 Todo, todo, todo mi estilo Mira, biología, asignatura Una década, otra de arena Bailo, escribo, rimus y musido Todo, todo, todo lo que soy me lo dio a mi estilo Bailo, escribo, ¿quien? Gracias por ver el video.